Fíjense ustedes, estas son ya las imágenes en el centro. Esta es la estación del silencio. Aquí están viendo ustedes las escaramuzas que empezaron a formarse esta tarde mientras el presidente estaba dando la cadena presidencial, estaba realizando su cadena presidencial. Y cuando simultáneamente también eran sacados del aire los canales comerciales, como ustedes bien lo saben, el 2, el 4, el 10 y CMT, así como Globovisión.